hola amigos seguimos en su canal fans con la cobertura especial del deceso y acto funeral de la monarca hacen un recorrido los hijos y demás familiares de la reina isabel segunda veamos como les toca ver todos los afectos dejados en la entrada del palacio hacia la reina y 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 ya está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.